En este pasamos bastantes y en este hemos pasado el último solo, podemos ver si queréis Vale, a ver, el principio es fácil porque, a ver, mira, antes de entrar así explico Un poco, ¿vale? Básicamente hay que tener muy en cuenta, sobre todo en la versión advanced y la master O sea, es lo mismo, son las mismas mecánicas, pero en cada versión, más difícil, es más estricta Con las mecánicas, no puedes fallar tanto ni, ¿vale? Si no se desconecta El tema es... Es otro juego, tío Que a veces me escucharéis un poco del directo, pero hablo muy poco En este directo hablo muy poquito Lo más difícil de esta trial son los mini jefes Hay tres mini jefes, creo, o cuatro, no estoy seguro, ¿eh? Si hay tres o cuatro, creo que hay tres Diferentes me refiero, ¿vale? Creo que hay tres Está el sniper, que es como el arquero Luego hay otro que el doctor, ¿vale? Y otro, ¿vale? Lo más importante siempre es matar muy rápido estos mini jefes Porque son los que tienen ataques buenos y fuertes ¿Vale? Uno te pone unas áreas en el suelo cúrpuras Que como las pises ya mueres casi ya muero O sea, te quitan media vida Y media vida más al cabo de medio segundo O sea, te matan, ¿vale? Casi te matan Luego creo que también está el sniper No sé si es el mismo, ¿ah? Que te hace saber, yo que no Que te hace como una flecha Y como no te pongas detrás de una columna Te mata también Si te da ese ataque, ¿vale? A no ser que el tanque dirija bien A veces se escapa Y tienes que ponerte detrás de una columna Para que no te maten Y bueno, básicamente tienen varios ataques tochos ¿Vale? Y hay otros que ponen también Hay otro creo que pone unas áreas en el suelo Que explotan, ¿vale? O sea, hay diferentes tipos Y bueno, el tema sería Focalizar eso ¿Vale? O sea, cuando se hacen lo que se dice La rotación fuerte Que se usan artefactos de buff Se usan las monturas de buff Etc, etc, etc ¿Vale? Ahí Estoy con el Paladin Healer aquí, ¿eh? No estoy con el Ferry Aquí sí que Es donde hay que tirar Esas rotaciones fuertes En los mini jefes Si os fijáis aquí Como lo hacemos nosotros A ver si lo puedo parar Ahora vienen dos mini jefes ¿Vale? Y vienen muy seguidos Aquí de hecho hay tres mini jefes Uno está aquí El otro está aquí Y el otro está aquí al fondo Que no se ve ¿Vale? Entonces aquí Fijaos que obviamente Primero entra el tanque Obviamente Que es este Ya entró ¿Vale? Y se va a buscar el mini jefe Después rápidamente Entran todos ¿Vale? Normalmente Hay mobs No siempre ¿Vale? Si no hay mobs Se le tira Fijaos que hay dos equipos De cinco Uno aquí Y otro aquí De cinco ¿Vale? Un equipo Uno de los dos equipos Tira todos los artefactos De buff La rotación ¿Vale? Por decirlo así Contra jefes Que se suele hacer Se le tira al primer mini jefe Del primer equipo Y se le mata bastante rápido La intención es esa Matarlo rápido ¿Vale? Si salen mobs Mejor primero limpiar mobs Y luego tirar todo Porque si no se limpia Es más difícil darle al jefe Porque se mezcla con los enemigos Y todo el rollo ¿Vale? Y eso Se hace a un equipo Luego se va a buscar el otro Que está por aquí Y se hace lo mismo El otro equipo Que tiene aún los cooldowns libres Puede tirar todo Al segundo jefe Mientras esté en fría Se hace lo mismo Si hay mobs Se limpia Primero Y si no Pues se puede tirar ¿Vale? Se mata al segundo mini jefe Y aquí está el tercero Y lo mismo El primer equipo Que ya le falta poco En teoría Para quitarse el minuto Del primero que mataron Tira también todo Y matas al tercero Así es como hay que hacer Claro ¿Qué suele pasar? Que se hace La gente que no sabe esto Cuando ve que uno tira Todos tiran Entonces Claro El primer mini jefe Lo matarás incluso más rápido A lo mejor Pero luego Nadie tiene para tirar Y tienes dos mini jefes Un minuto de espera ¿Qué haces? Entonces Se alarga más la batalla El mini jefe se regala Empieza a tirar ataques Entonces la intención Es matarlos lo más rápido posible ¿Vale? Y de hecho están quietos Hasta que no les llamas No vienen los mini jefes Entonces primero va uno Luego al otro ¿Vale? Esto se repite también arriba Cuando estamos en la parte de arriba Ahora si queréis pongo play Y lo veis ¿Vale? Primer equipo Como hay mobs Se limpia un poco Veis que el mago tira un daily Se carga todo Vuelan por los aires Y aquí ya tiramos Ya no quedan casi Ya tiramos Solo el primer equipo Que es el de arriba En este caso ¿Vale? El aún no está muerto Fijaos es este de aquí Que tiene 3, 4 puntitos Todavía no está muerto ¿Vale? Y hemos tirado Medio equipo todo Creo que ya está a punto de morir Si no ya murió Creo que ya murió Está ahí Yo es que al ser healer Claro miro más los aliados Yo estoy todo el rato pendiente De quién está vivo Bueno Ya está muerto creo Y este es el segundo Se limpia Ya hemos limpiado Y ahora tiramos el segundo equipo ¿Vale? Artefactos Ya se tiraron Aquí está el demo El Sward No hay el Rex Bla 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 Y se mata el segundo jefe Lo más rápido también posible Y ahora Cuando terminen este El otro segundo equipo Otra vez Perdón El primer equipo Que somos nosotros En este caso Otra vez Volveremos a tirar Ya al tercero Que en este caso Creo que es el Sniper Creo, ¿eh? Este no estoy seguro Lo mismo Primero limpia Hay que limpiar siempre Los otros enemigos Para que no molesten Creo que aún no No lo han llamado El Sniper Está ahí Si lo veis Está aquí Esperando a que le llamen Aquí Entonces eso es bastante clave El tema de aquí Porque nos hemos Aquí nos hemos regalado Un poco más con los mods Será que han salido más ¿Vale? Y ahora aquí ya sé Aquí de hecho Tiramos todos Todos los 10 Porque tenemos todos los 10 Así que acabamos antes Con el mini jefe Este es uno de los más jodidos Este es A ver, Nita Luego de matar al mini jefe Que ya está muerto Salen Un cac de mobs hubo ahí Más mobs Salen más mobs todavía Podéis hablar, ¿eh? Mientras yo explico No pasa nada O preguntar No pasa nada Ahora nada Ahora viene otra fase De mobs No salen mini jefe Aquí solo es Mata, mata, mata Y punto Bueno Hay unas cuantas oleadas No recuerdo Son 4 o 5 No sé si son siempre las mismas Porque hoy nos salió una extra Creo Que nos hemos quedado todos ¿Eh? ¿Más enemigos? Claro, toda esa coordinación Si los 10 jugadores no lo saben Aquí es clave La coordinación de artefactos Y de buffes Y todo eso Es clave ¿Vale? Si todos tiran a destiempo O todos tiran donde no hay que tirar Mal Porque los mini jefes No mueren rápido Y ahí es donde empieza a morir la gente Y ya se va todo ¿Vale? Ahora la versión master Esta fase que se sube arriba Se sube arriba del barco Es un pelín más Compleja ¿Vale? Por decirlo así Ahora voy a intentar explicarle Lo mejor que pueda ¿Eh? Queda uno allí Míralo Que no quiere morir Normal Aquí A ver Voy a parar el vídeo Un momento A ver si veo la flecha De parar el vídeo Aquí hay Aquí hay El barco Tiene 3 partes El centro Que es el que estamos viendo ahora Detrás mío Que está un poco elevado Unas escaleras Es el mismo barco Que tenéis En la campaña ¿Eh? No cambia Ahí tenéis el centro Y arriba dos partes de arriba Lo que sería Proa Y popa Por decirlo así ¿Vale? Y luego el centro Aquí los dos Aquí los dos equipos Y en cada una de esas partes Hay un pilar azul ¿Vale? Si os fijáis Han salido Esta barra Esta desde el principio ¿Vale? Este es el aire Que nos queda Digamos Representa Que tenemos aire ¿Vale? Oxígeno Supongo Y cuando llega a cero Morimos todos Aquí cuando llega a cero Se acabó Todo el mundo muere Y iré para la hoguera ¿Vale? Y esto va bajando Con el tiempo La versión master Baja más rápido La avanza más lento Y la otra más lento Todavía ¿Vale? Entonces también Aparte de esto Tenemos estas tres Estos tres pilares azules Que son estos tres Rojos de aquí Estas tres barras rojas ¿Vale? De hecho esta si veis Esta es el centro La de arriba Bueno la de Proa Y Popa No sé cuál es cuál ¿Vale? La de una La de un extremo Medio Y la de otro extremo ¿Vale? Ahora mismo Lo que se hace el equipo es Y lo que hay que hacer Es para que esto baje ¿Vale? Esto es un Como un absorvedor de aire Por llamarle así ¿Vale? Es lo que nos está quitando Estos pilares azules Es lo que nos está quitando El oxígeno El aire Por decirlo así ¿Vale? Para que pare la barra de aire Tenemos que Hacer Que esto baje ¿Y cómo? Poniéndonos dentro del círculo En este círculo azul Que veis Este de aquí No este Este de aquí Ahora Espera a ver si puedo Gracias por el directo Vale vais No hay problema Gracias Descansa Que no quiero Que se líe Por mi círculo Que tengo en el suelo Me parece que sea Otro círculo Ahí Este círculo Que está con el pilar Es el que nos tenemos Que estar Cuando estamos dentro Va bajando Cuanto más jugadores Hay Más baja De hecho Baja un 1% Ahora vemos también eso Ahora vemos lo de los companions También ¿Vale? Ahora lo comento Bueno eso ¿Vale? Entonces aquí El aire va bajando Y hay que Hay que intentar Pelear en este círculo Para que vaya bajando Lo rojo Para que Cuando estas 3 barras rojas Bajen todas Se vayan Vamos Y ya no haya más Suelos Columnas Columnas Suelo azul Entonces el aire Dejará de bajar Y ya Vamos al jefe final Beto me dice ¿Qué companion llevan los DPS? Aquí Beto Todos llevan Es un mix ¿Vale? Hay DPS que llevan Companions de support Y otros que llevan Companion Algún companion de daño También hay Pero no mucho Realmente no Es cuando No tienen otros ¿Vale? Y también de stun Es decir Se llevan Dos escorpiones ¿Vale? Puede ser un DPS Que lleve el escorpión Porque hay tanto mob ¿Vale? Puede ser que un DPS También lleve un escorpión En este caso De hecho Un DPS De los de aquí Creo que es el pub El pub este Llevaba Llevaba el Bueno no lo veis Porque está más abajo Llevaba el El escorpión ¿Vale? Luego un tanque también Llevaba el escorpión O sea Dos escorpiones Para ganar más combat Algún companion De CC Como el minotauro El celebrito Todos estos También ayudan mucho Porque hay muchos mobs Incluso en el jefe final Entonces Es parecido Lo que se hace Con el segundo jefe De MDP Que siempre se acaba mejor Cuando los companions Tienen Efecto de control Y stun Y agro Y tal El minotauro Es bueno para eso Y el cerebrito El intellect devourer También está bien Por ejemplo Aquí llevábamos Creo que algún minotauro Llevábamos también Por aquí Llevaba un DPS Llevaba también creo La Shadarkai Pero porque no tenía otro Entonces para hacer daño Pues bueno Ponte ese Que es mixto ¿Vale? Shadarkai Y luego obviamente Los de support Que no pueden faltar El tutor El portobelo El driss Para hacer más daño Un spinet devil Para debuff Si se puede ¿Vale? O sea al final Es todo lo que son Debuffs típicos De support Si se pueden Llevar todos Mejor Incluso repetidos Como el escorpión Un par Mejor ¿Vale? Si y no Pues alguno Y de stun Como te digo Companions de stun No vas digamos A companions de daño ¿Vale? Por ejemplo Nadie llevaba El companion ese Que es de single target El arquero ese ¿Vale? El bowman ese Nadie lo llevaba ¿Vale? Ni siquiera llevaban Un regis de área No Se intenta Porque al final El daño lo haces tú Se trata de que los enemigos Como hay tantos No den tanto por culo Y Y Los companions ayuden a A stunear ¿Vale? Y a esas cosas A los enemigos ¿Vale? Eso es un tema De los companions Que en este caso Llevábamos Por ejemplo Y salió bien ¿Vale? O sea que ya Los DPS Muchos DPS Tenéis La Shadarkai También Uno de estos Los llevaba Pero porque no tenía otros ¿Eh? Porque nos iba mejor Un Minotauro O sea Al final aquí Companions de daño No tienen tanta cabida Porque aquí el daño Al final lo hace el jugador ¿Vale? Es preferible Que el companion Ayude A que las masas De los enemigos Vale Merche Buenas noches Es mejor Que los companions Se enfoquen más En buffar Dar buffos De daño Etcétera Etcétera ¿Vale? Y en control de área Digamos Control de masa ¿Vale? Control de los enemigos Que en daño ¿Vale? En este caso En concreto Hablamos una trial Que tiene mucha potencia Que los enemigos Son muy fuertes Que un enemigo Te da dos veces Y te mata ¿Vale? Es decir Hace mucho daño ¿Vale? Entonces Esas cosas Ayudan Esos companions Son los que se encargan De que no te peguen Tanto ¿Vale? Y tal ¿Vale? Porque el tanque Aunque coja el agro Hay tantos enemigos Que los enemigos A veces Te van a ti Por el daño Es decir Porque Hay muchos enemigos Ya lo estáis viendo Que está lleno ¿Vale? Entonces Seguimos Ahora veréis Que aquí en este caso Nos separamos en dos grupos En lugar de ir todos A dirás Oye Vianic ¿Por qué no vamos Todos los diez Poste por poste ¿No? Primero al de arriba Luego al del centro Luego al otro Y ya está Porque en la versión master Si no vas con muy muy buen daño Y aún así ¿Vale? Ni lo pasas ¿No? Obviamente No te da tiempo Baja demasiado rápido esto Si vas de uno en uno No te da tiempo ¿Vale? Entonces Hay que intentar dividirse Entonces Lo que hacemos Es Arriba Hay dos minijetes O uno No estoy seguro Creo que hay dos Arriba Sí Arriba hay dos ¿Vale? Y aquí hay uno ¿Vale? Atrás mío Que no se ve Hay dos Y aquí hay uno ¿Vale? Entonces Hay que dividirse Todo el equipo Menos Un curador Y un tanque Y un DPS También en este caso Fijaos aquí somos tres Somos yo curador Un tanque que está aquí Que no lo veis Y aquí un DPS El DPS puede Entre comillas No ser tan obligatorio Dependiendo Si hay muchos DPS Si queda bien Que venga uno A limpiar un poco Porque claro El tanque Y el curador Ahí Aquí básicamente Cuando están solo los dos Sin DPS Es yo todo el rato Es yo todo el rato Jugando al tanque Todo el rato Para que no muera Y el tanque Pues aguantando ahí Lo máximo que pueda ¿Vale? Si hay un DPS Para limpiar un poco Mejor Y el resto Que son siete O ocho Arriba Matando los dos Con el otro healer Matando Y el otro tanque Matando Los dos mini jefes ¿Vale? Haciendo también Lo de los artefactos ¿Vale? Ganando tirar Primero unos Y luego otros Entonces De esta manera Ya empieza Veréis que empieza Ya a bajar Empieza ya a bajar Los dos a la vez Aquí como hay más Como Arriba hay más Baja más rápido ¿Vale? En este caso Veréis que yo Cuando veo que aquí abajo Como hay un DPS Me doy cuenta De que a veces Sobro No es necesaria Mi cura aquí abajo ¿Vale? Me voy arriba Porque en mi caso Yo soy Spanadini Con escudo ¿Vale? Y me voy a ayudar Un poco Al otro healer A poner un poquito De escudo ¿Vale? Mientras Entonces fijaos Que lo que hago Es saltar Voy aquí Hola que te curo Un poco tanque Veo que estás bien Todavía Muy bien Tal y cual Y me vuelvo Para arriba ¿Vale? Pero mientras Ya Fijaos Se ha ido bajando Este trocito De aquí ¿Vale? 70 y 20% Ya hemos bajado Un 25% O así Se baja Ahora el equipo Ya acabó Arriba Acaban de matar Lo que queda Lo que queda Un mini jefe Y ya sí que Nos reunimos todos aquí Aquí lo que se hace Es limpiar un poco Si no hay enemigos Lo mismo Se hace lo mismo Se quedan aquí Los mismos que estaban Y haciendo el parité Para que vaya bajando Poco a poco Y el resto La mayoría Se van para el otro lado A matar el otro mini jefe Yo aquí me quedo Con el tanque Solo A bajar un poco más El resto Pero aquí justamente Aquí hubo un pequeño error Bueno Un pequeño error Aquí hubo un pequeño error Aquí hubo un pequeño error A veces pasa En lugar de estar arriba Pues baja ¿Vale? Tendría que estar aquí arriba ¿Vale? Realmente Pero bueno Baja ¿Vale? ¿Qué hace? Pues lo matas aquí Ya fijaos Que yo ya aprovecho Me pongo tiro Y me voy Tiro mi artefacto Mi montura Y me voy Bueno Se va la montura De hecho Yo aquí pues curando al tanque Claro En este caso Es un poco jodido Porque justo No puedes pelear En el círculo Porque está el enemigo abajo Pero bueno Da tiempo Fijaos lo rápido Que va bajando El La barra azul Del Del aire Vale Ya se cargaron al mini jefe Que no lo habéis visto Lo han cargado Y a los tres mini jefes Los dos de aquí Y el de atrás Están todos muertos Y ahora solo hay que permanecer A veces salen algunos mods Hay que permanecer Para ir bajando Entonces ellos están aquí Bajando este Y yo estoy aquí Bajando este Con el otro Y bueno Esta vez La verdad que lo hicimos Menos sobrado Normalmente Sobra más Depende de lo justo Que vayas En este caso Pues nos quedamos Con 16% De aire Muy bien Y ahora viene El jefe final El jefe final Es un poco más De lo mismo O sea El jefe final Aquí es muy importante Tener en cuenta Que el jefe final No es lo más importante El jefe Vale La barra grande Digamos Sino otra vez más Lo importante son Los mini jefes Que vuelven a salir Otra vez De hecho no los matas Los matas Y cuando están Moriendo Se desaparecen Como me voy O sea que están Todo el rato Por eso salen Como Salen como Y esas cosas En los Mini jefes Vale Creo que al principio Sale solo un jefe Luego salen dos Y luego salen los tres A la vez Vale Que es al final Del todo La parte más difícil Muerte gratis Pues ahí también Es muy importante Eso También van saliendo Más enemigos O sea Salen Mini jefes Con Con sus amiguitos Con los mobs Y todo Vale Y aquí Bueno Aquí ojo No hay que decirlo Pero ojo Al saltar Que si os caéis Se acabó Vale Va aquí lo mismo Mira Aquí empezamos No hay jefes Vale Al principio Hay mini Bichitos Se matan los bichitos Y se va Al jefe Al jefe principal Fijaos que no tiramos nada De hecho Mirad lo bien Que le baja la vida Sin tirarle artefactos Y cosas así No le bajas bien la vida O sea No hace falta Realmente Mira Le baja bastante bien Obviamente más lento Pero es lo que hay que hacer Porque si no Luego Si aquí tiras El problema es que Le bajas tan rápido la vida Además Que salen Los jefes Los mini jefes Todo Y no tienes para tirar nada Y lo repito Lo mismo que al principio Te matan por desgaste Los mini jefes Son muy hijos de puta Vale Mucho Entonces Te matan al final Por desgaste Vale No paran de tirar áreas No paran de dificultar todo Ahora ya sale De hecho ahora ya salieron Ya salió El mini jefe Con sus amigos Es este de aquí Este es el striker Vale Que pega Pega melee Fijaos Se tira todo Aquí Todo Los diez Y lo fulminas rápido Adiós mini jefe Vale Hasta luego Que desapareció Y ahora lo mismo Se va al jefe Se sigue pegando Aquí los tanques Todo el rato Que no lo he dicho Hay dos tanques Vale Ahora está el Atnea Y antes está el de aquí Tienen que ir cambiando Vale Porque el jefe El jefe gordo Vale El jefe principal Aplica un debuff Cuando hace una espada Hace muy fuerte Aplica un debuff Entonces el tanque Ya cuando recibe un golpe El siguiente ya te fulmina O sea Te cuesta mucho aguantar Entonces los tanques Tienen que ir cambiando Vale Ponte tú Vale Cuando aplica el golpe Ya no aguanto Ponte tú Y tiene que ir cambiando Entonces un tanque Va con el jefe Y el otro va con los mini jefes Y así Vale Tienen que ir cambiando Cuando uno Pero siempre es por Por lo que os digo Por el debuff Del tanque Aquí lo mismo Ya habéis visto Hay dos mini jefes Se tira todo Aquí te salen dos En lugar de uno Que ya te salen dos Dos mini jefes Se está tirando todo Se está matando De hecho Lo que yo como soy killer Voy mirando Para todo Vale Creo que este Este que hace un escudo ¿Ves? Yo ahora mismo Sabéis por qué morí Por la zona púrpura Que os dije Vale Me la puso además Justo aquí Ah lo veréis Esa zona Ese suelo púrpura Te mata Hay un heroico En Nordark Ahí está Pum Y me fulmina Y además Con el escudo levantado Que no puedo Estoy con el escudo Y no puedo levantarme Lástima que no se vea Muy bien la calidad Y ya está Ya lo veis Matar mini jefes Vale Básicamente Ese es el concepto Focalizar Aquí está el otro mini jefe Aquí lo tenéis Ese es el que tiene Cinco puntitos ¿Vale? Es la dificultad máxima De un minion Por si lo haces Por si Ok Ya tenemos para tirar Ahora Vale Ahora volvemos a tirar Y terminamos con el segundo Y otra vez para el jefe Vale Y la última parte Es la más jodida Porque Aparte de salir Los tres mini jefes A la vez O casi a la vez Creo que salen Dos Y luego rápidamente El tercero creo Aparte de eso El jefe Hay un momento Que Hay que dejar de pegarle De hecho Lo veréis Porque también aplica Un desangrado Hay una fase final Del jefe Principal Que es un veneno Que creo que es cuando Le queda Por aquí de vida Me parece No sé si No sé exactamente La parte de vida Exacta que le queda ¿Vale? Pero a partir de aquí Ya se empieza a parar Para que salgan los minions Matar todo Tranquilamente Porque si Ganáis mucho al jefe Se os mezclará El veneno Que no para de desangrar Ahí los kills Lo pasan fatal No puedes estar Todo el rato Curando Al final Se te acaba La divinidad ¿Vale? No puedes curar Infinitamente ¿Vale? Entonces pasa eso ¿Vale? Entonces aquí Hay que vigilar Que no se junten Esas dos fases La fase de veneno Que es bajándole Demasiado la vida Al final ¿Vale? Con La de los Tres mini jefes Porque si se junta eso Se acabó ¿Vale? Y aquí Lo mismo Más mini jefe Me confundí Antes Ahora ha salido Uno Otra vez Solo uno Creo Es este de aquí El sniper Es este Estoy atento Al tanque Todo el rato Al 20 Es Sí Al 20 Hay que parar Porque es cuando ya Empiezan a salir Los Los mini jefes O sea Es aquí Aquí justo A volar A volar Pero el concepto Realmente es fácil Es Focalizar mini jefes Siempre Mini jefes y mobs Obviamente Siempre van Juntitos ¿Vale? Pues aquí ya están Todos diciendo Parad No se oye Porque estamos en parte silenciada Parad Parad Aflojar el daño Fijaos que ya han dejado de parar ¿Vale? El tanque se lo lleva Aquí mejor Aquí es mejor Que se lo lleve Ahí atrás ¿Vale? Y aquí hay que esperar Hay que hacer tiempo Hasta que salgan Los jefes Ya veis como salen Los tres Además Super pepino De hecho se potencian Hay uno Que es el del central Que les potencia Todos Que creo que es el que Hay que matar primero ¿Vale? El que está en el centro Si no es un grupo Es mejor parar a tiempo Hacerme caso ¿Ves? Ahora ya salieron ¿Vale? Porque el jefe El veneno Lo pone Más al final Ahí viene el trozo Lo difícil ahora Y fijaos que Al quieras que no El jefe Va bajando la vida Vale Aquí sí que se tira todo Ya veis que le tiramos todo Aquí los tanques Tienen muy Mucha responsabilidad ¿Eh? Casi siempre Pero aquí bastante Hay que matar a este Que es el que Si os fijáis A ver si puedo parar La imagen Un poquito Para que se vea Un poquito bien Ahí Este Es el que está Con las líneas A los otros Es el primero Que hay que matar Es este Que ya fijaos Que le queda muy poca vida Le queda este trocito rojo De aquí Muy poquito Y creo que después de matar a este Ya los demás No están potenciados Ya no les Envía esa energía De a chorro amarillo Que está ahí Ahí ves Ya desapareció Y aquí es Escal out Escal out Escal out Vale Al principio Hay que tirar todo Al primero Para matarlo muy rápido Y aquí No sé si hacen mitad a mitad La verdad que tengo Mis dudas Ahora O en función del daño Que haya También No sé si muero aquí No al final no morí Pero vuelo bastante Los barriles Simplemente Hay que apartarse Explotan Y te hacen daño Y te tiran al suelo Entonces Simplemente esquivarlos Y ya Aquí de hecho Me mató Un barril Más algo Un barril Más algo más Que había Pero el barril Fue el que me ayudó A morir Pero bueno No llevaba ninguna muerte Así que Tampoco Lo puedo permitir Una muerte Más no Esta ya no me hizo tanta gracia Esta ya no me ha gustado Tanta Ah Es que el healer No puede morir Porque Se cuidan Ya está la comida Y voy a ver Venga Que aproveche Gracias por tu compañía Tengo un barril aquí al lado No 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 Estos son hijos de puta Explotan Siempre Hay que esquivarlos Simplemente hay que mirar el reloj Para cuando esté a punto de explotar Ojo Que justo Simplemente hay que mirar el reloj Para cuando esté a punto de explotar Que no te exploten la cara Básicamente Pero no se puede hacer No se pueden Apagar Ni anular Ni esas cosas Estaría bien No ya sería Imagínate Tanto bicho ya Ya no Ya no Pero están para molestar Realmente Bueno A mí Como has visto Me han matado O sea Que lo consiguen Bueno A mí es muy fácil también Soy un despistado Bueno Aquí si os fijáis Matamos al último jefe Mini jefe digo Y ya Ahí ya sí que ya está Ahí ya está Cuando matas al último mini jefe Ya sí que vas al jefe Y ya tiras todo ¿Vale? Si Esto Por eso hay que hablarlo Por la parte Por el chat ¿Vale? Cuando estás jugando Con los jugadores Si tú ves Que aún falta mucho tiempo Mira Yo aún por ejemplo La montura No la puedo tirar Hasta 33 segundos ¿Vale? Después de matar Los mini jefes Y los mobs Puedes hacer un poco De tiempo Entre comillas ¿Vale? Puedes decir Esperar 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 un poco A que tengamos todo Y tiramos ¿Vale? O sea Se puede intentar hacer Todo depende De el daño que haya El tiempo que hace Y lo que sea ¿Vale? Porque al jefe Final Veréis que ahora Lo matamos rápido ¿Vale? Mira Aquí me explotó El barril Otra vez No me hizo nada Pues aquí tiramos Todo A ver Aquí el tanque Está muriendo Un poco más Pero tengo que decir A su defensa Que es Es amigo El tanque Es mi amigo Tengo que decir En su defensa Que era la segunda V Que hacía hasta Trial Master Con el tanque Él normalmente Va de DPS ¿Vale? Y quería Probar y practicar También con su tanque Más que probar Practicar ¿Vale? Y por eso Si veis que ha muerto Un par de veces No la arma No Si veis que ha muerto Un par de veces O así Yo en su defensa Pues digo que El motivo es ese ¿Vale? Creo que Aparte de que es un paladín Que bueno Ahora ya Ahora ya la cosa Está mejor con el paladín Pero bueno Que ya sabéis Que el paladín Dicen que Dicen Que aguanta un pelín Que cuesta más Aguantar Las hostias Era su segunda A ver Entonces aunque te sepas La teórica La práctica Es muy difícil Es Es la verdad Por decirlo así ¿No? Es una jodida Entonces bueno Por eso digo Si veis Ah la ha muerto Sí Bueno aparte de que La hostia que meten Es enorme Pues es la primera vez Y Con el tema del escudo Muchas veces No se sabe si está levantado O no Porque han puesto Una nueva animación Que es un poco confusa Y te crees que está el escudo levantado Y no lo está ¿Vale? A veces Y viceversa ¿Vale? Entonces bueno Aquí básicamente Como veis Se le tira todo al jefe ya Y se le fulmina ¿Vale? Ahora es cuando se pone la pantalla ¿Vale? Cuando le bajas más vida Este trocito ¿Ves? Se pone la pantalla Y empieza el desangrado Pero fijaos el poco tiempo que dura Esa es la gracia ¿Vale? Que el desangrado ese No esté ahí media hora Esa pantalla verde Casi Casi ni se ha visto El desangrado O sea Casi ni se ha notado Porque no le he dado Ni tiempo ¿Vale? ¿Ves? Ahora que está hablando La frase Os pongo el veneno Y mientras dices Os pongo el veneno Ya te hemos matado Esa es la gracia De hacerlo bien así Ahora si esto Se llega a juntar Con esto Muerte Si esto se llega a juntar Con los mini jefes Y se acabó ¿Vale? Es lo que no hay que intentar hacer ¿Y cómo no? No pegándole al jefe Ojo ¿Vale? Y palizándolos Primero los Los mini jefes Esto es clave ¿Eh? Aquí es donde se falla Es la parte difícil Por este momento ¿Vale? Porque A partir de aquí Empiezan a salir Los tres mini jefes Y hay que matarlos Y a partir de aquí El desangrado gordo Como se te junte Esto con esto Adiós Básicamente Y ya están Salen las armas míticas Nuevas Salen las nuevas armas míticas Que estas son buenas Para la trial Mismo ¿Vale? O sea Son buenas Para hacer la misma trial Porque te dan Un bonus más grande En este mapa Por decirlo así ¿Vale? En este contenido También en las campañas Pero a las campañas No necesitas Tanta potencia ¿Vale? Y luego salen Pues las piezas míticas Que tenéis en colecciones No sé si hay también anillos ¿Quieres decir Que le demos a Paz? Pues no quiero A Paz Y este como os digo ¿Era el tercer Ninguno? ¿Qué reza? Porque aquí estábamos También era un poco O sea Este run Entero Hicimos tres runs Y era una práctica real Era semi práctica ¿Vale? Había un tanque Que no había hecho Casi nunca De tanque aquí Solo dos veces La segunda vez Era Y mira También hay También hay Camisas Hay Piezas míticas Y también hay camisas Y pantalones legendarios Que no están nada mal Esta por ejemplo Para DPS No está mal Como siempre Es a cambio De una pequeña Aquí te dice Que te quitan 10% de vida A cambio de 3.5 de daño Cuando das un golpe crítico Tienes la posibilidad Un 10% De activar este efecto Entonces te quitas Un poco de vida Pero ganas 3.5 de daño Es como las rooster Entre comillas Que te daban daño Pero te quitaban ¿Qué era? Incoming healing ¿No? Pues bueno Un poco ese concepto De te doy por aquí Te lo quito por allá Pero bueno Yo creo que para usar estas Si perdéis este vida Poneros un poquito Más defensivo No estaría mal Es más A día de hoy Tú puedes llegar A todos tus stats Ofensivos a 90 Incluso Subirte un poquito más Pues la defensa Y tal Vale Pues eso ayuda mucho Porque es muy importante No morir Mucho daño Se pierde Cuando se muere Mucho daño ¿Vale? Y bueno Ya está ¿Vale? Aquí en mi caso No me salió Ninguna pieza mítica Creo No me ha salido nada Bien ¿Vale? Pero bueno También tenéis Creo el set que llevo Con mi paladino Ahora Ni una pieza ¿Eh? No No Y listo Este sería un poquito Cómo se hace La trial Ah bueno Pues si a alguien le interesa Pues la explico un poquito Y listo ¿Vale? Es más Podría hasta cortar este trozo Y lo pondré como guía ¿Vale? Guía No es una guía guía Pero bueno Una explicación Si más no Un poco chapucera Pero bueno Es lo que hay De la trial nueva ¿Vale chicos? Ya lo cortaré Y Ah Muy buenas A Celia Perdón Volviste Just the gear Nice Bueno pues eso es todo Estábamos viendo la nueva trial Y estaba explicando las mecánicas Y como jugando Me es muy difícil Porque tengo que estar atento al juego Pues Pues lo hicimos así un poquito Viendo Una que hice